A lo largo de los últimos años he estado muy interesado en tratar de relacionar el funcionamiento del cerebro con la literatura y con la ficción en general. Esto me ha llevado a escribir un libro que se llama Leer la mente, que se publica ahora en noviembre en España. A partir de esta investigación y de este libro, la idea es saber cómo funciona el cerebro cuando estamos frente a una ficción o cuando creamos una ficción. ¿Y por qué la ficción es tan importante para la especie humana desde un punto de vista evolutivo? ¿Qué nos llevó a ella? ¿Por qué estamos tan obsesionados con estarnos repitiendo virtualmente en la ficción? ¿Y cómo funcionan los mecanismos que hacen que emociones que leemos en el papel, en una novela o que vemos en una película o en una obra de teatro se vuelvan tan reales como la realidad misma? Bueno, la ciencia siempre me ha interesado. Desde que publiqué En busca de Klingzor he estado tratando de vincular ciencia y literatura de muchas maneras. Y puedo decirte que en esa época la física es infinitamente más complicada, incluso en términos conceptuales, que las ciencias vinculadas con la biología y en este caso con el cerebro y con la conciencia. Bueno, hay muchas cosas que me hacen felices, pero sobre todo busco la felicidad cotidiana. No la felicidad como un estadio al que se llega después de muchos esfuerzos y que dura poco, sino intentar con lo cotidiano ser razonablemente feliz. Bueno, ser razonablemente feliz, mi cotidianidad ha variado mucho en los últimos tiempos. Hasta hace poco tenía un trabajo muy demandante como director de un canal de televisión. Ahora estoy dedicado solamente a escribir, lo cual me da una felicidad inmediata mucho mayor, aunque también sea difícil y por lo tanto no siempre sean momentos de felicidad. Bueno, pues vengan por supuesto no solo a esta actividad, sino a todo Viva América, virtualmente o en presencia para aquellos que estén en Madrid o en las demás sedes. Es un festival fantástico en donde se discuten las ideas de la mejor manera posible. Gracias.